Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood. Para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película 1917, la sinopsis dice Dos jóvenes soldados británicos durante la Primera Guerra Mundial son asignados una misión casi imposible. Sam Mendes, que escribe y dirige un elenco encabezado por George McKay, Dean Charles Chapman, Mark Strong, Colin Ford, Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, entre otros. Cuando las grandes películas contendientes a Best Picture, ya habían sido estrenadas principalmente en festivales de cine, Universal Pictures tira la bomba con una serie de proyecciones ahora a finales de noviembre y también mandándoles a casa a los votantes de diferentes premios, esta película 1917. Una estrategia bastante arriesgada, pero cuando se tiene un arma secreta con tanto calibre puede estar pagando bastantes dividendos en este combate, vamos a decir, en el Award Season. Cuando yo vi la película, compartí con ustedes una reacción desde la sala de cine y la comparaba con Dunkirk, Dunkirk del señor Christopher Nolan. Y yo les decía que a nivel técnico ambas son excelentes películas, que tienen algo más o menos en común con esto de estar centradas en la Primera Guerra Mundial, está proponiendo una experiencia muy visceral del espectador inmersivo y todo eso. Dunkirk a mí me dejó frío. Siento que había un vacío emocional, que no había uno o dos personajes que realmente pudieran estar conmoviéndote visceralmente. Y acá eso no lo siento. Estos dos muchachos terminan siendo un poco el corazón de esta película, interpretando a dos jóvenes, soldados, idealistas, conmovedoramente altruistas, que están realmente atravesando algo horrible, evidentemente, donde la vida humana vale muy poco. Y la película se trata un poco sobre eso, sobre la fragilidad de la vida y de lo casual, totalmente impredecible, que es la muerte. Cómo la muerte está rondando, y no solamente la muerte, pero también la desgracia, la angustia, en todo lo que tiene que ver con un conflicto bélico. Así que, más allá de que esté todo hermosamente presentado, vamos a decir, desde el punto de vista de la producción y cómo se ve todo, la cinematografía, no hay duda de que esto es un infierno, y no hay una mirada romantizada de un conflicto de esta índole. Pero como en la Divina Comedia, este infierno también es fascinante de explorar, y te va mostrando como diferentes círculos, diferentes niveles. Y hay una gran variedad de paisajes, vamos recorriendo lugares que, de nuevo, no parece que fueran terrestres en algún momento, acompañados por una gran banda sonora donde la música cumple este rol muy importante de estar marcando esos diferentes ritmos. Y cuando estamos jugando con esto de la toma continua, que en realidad son como dos tomas continuas, porque pasada la mitad de la película hay un corte claramente dentro de la película, dentro de la historia. Y ayuda a que esto no se sienta pesado en ningún momento, y que podamos estar haciendo como que esos cortes que no son visibles, que evidentemente en la producción hay un montón de cortes, y están unidos como retazos en postproducción con la magia digital. Pero vamos haciendo como esos cortes en nuestra mente, ¿no? Vemos a los personajes que salen, vamos a decir, de una casa, de una estructura, o lo que sea, entonces ya ese cambio de la oscuridad con el día, el cambio de la música, el cambio de enfoque, el cambio... Entonces eso va aportándole esta diversidad que hace a la película bastante dinámica, bastante variada, y evidentemente atrapante del punto de vista audiovisual. Creo que supera exitosamente todos los desafíos técnicos que tenía por delante, y hay una gran edición, más allá de que supuestamente no habría cortes o no habría más de un corte en la película, pero en la parte técnica, obviamente, lo que más resalta es la cinematografía del maestro Roger Dickens, que después de haber estado nominado en 12 ocasiones, se lo termina ganando por Blade Runner 2049, y este año, que fue un año fantástico desde el punto de vista de la cinematografía, muy competitivo de esa categoría, hoy me atrevo a decir que está fuera de concurso, y que Roger Dickens va a estar ganando su segunda presea dorada. Todo lo que mencioné anteriormente termina redondeando en una experiencia muy vibrante, muy sorpresiva, llena de tensión, porque es un estilo un poco de filmar que se usa mucho en las películas de terror, porque tenemos el punto de vista limitado, seguimos muy de cerca los protagonistas de espalda o de frente generalmente, entonces se presta mucho para estar descubriendo cosas, para estar siendo sorprendido a último momento, pero porque también crea este efecto un poco de obra de teatro, como que en cualquier momento algo puede estar saliendo mal delante de nuestros ojos, y que nosotros somos testigos presenciales, somos como una mosca en la pared, vamos a decir, y funciona porque está anclado todo esto en grandes interpretaciones, todo el elenco, aunque sean actores que aparezcan unos pocos minutos, y principalmente estos dos muchachos, que me parece que hacen un trabajo notable, te emocionan profundamente, me hizo acordar un poco a Sam y Frodo del Señor de los Anillos, así que todo ese trabajo, ese esfuerzo en preproducción, esto de estar hasta el más mínimo detalle, ensayando estas coreografías, vamos a decir, y que tiene mucha acción la película, donde estos actores tenían que estar en este momento exacto, girando y haciendo este movimiento, y mirando para este lugar, y que todo salga así a la perfección, realmente es digno del aplauso. O sea, señores, para resumir, una de las mejores películas del año, y dura contendiente en la temporada de premios, capaz de conquistar al más aguerrido de los escépticos, corre a la mejor sala de cine, para palpitar una carrera contra el tiempo, que toma tu corazón de forma continua, y lo acelera a 1917 pulsaciones por minuto. Los invito a seguirme en las redes sociales, jugándome como Néstor, sin entrar en el like al video, suscribirse al canal, activando la campana, y dejar su comentario, porque la conversación sin el like y que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau.